Hola de nuevo, aquí estamos, los saludo desde Nueva York, capital del mundo, en interés de que entremos en materia en estos momentos para que hablemos unos minutos sobre un tópico de interés que tiene que ver con la problemática que afecta tanto a la República Dominicana como a Estados Unidos y muy especialmente a la comunidad dominicana de la ciudad de Nueva York. Hoy quiero hablar con ustedes, el 20% de mujeres dominicanas se convierte en madre antes de los 18 años y también voy a abordar sobre un análisis, investigación, un estudio que se ha hecho que muestra que el 15% de las mujeres dominicanas que tienen el problema que les he señalado han mantenido relaciones sexuales antes de los 15 años de edad, lo que convierte a la República Dominicana en un caos en materia de gestación de niños procreando niños. Es un análisis que ha hecho Javier Flores y que nosotros tomamos para compartirlo con ustedes por el interés que reviste en materia estadística para los dominicanos. El 20% de las mujeres dominicanas se convierten en madres antes de los 18 años de edad, lo que incide directamente en el desarrollo económico del país y condena al círculo de la pobreza a las niñas y adolescentes conjuntamente con su entorno. El hallazgo está en el primer avance de la encuesta en hogar MIC 2019, presentado por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEP, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En este estudio se mostró que el 15% de las mujeres encuestadas sostuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad y el 20% sostuvo relaciones sexuales con un hombre 10 años mayor que ellas en los 12 meses previos al momento de la publicación de los cuestionarios. El estudio indicó que el 63% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad que fueron entrevistadas tuvieron un parto por cesárea. Además, muestra que el 53% de las encuestadas que tuvieron su parto en un hospital público lo hicieron de manera natural, lo cual contrasta completamente con la realidad en los centros médicos privados donde, según el estudio, solo el 10% de las entrevistadas tuvo su parto de forma vaginal. Un dato a destacar en este estudio es que el 44% de las mujeres dominicanas encuestadas se muestran como cabeza de hogar. El avance del informe no señala por qué no registraron los nacimientos de los hijos de estas adolescentes. Otro dato a destacar acerca de las condiciones infantiles en la República Dominicana es que el 8% de los niños de 5 años de edad o menos sufre de sobrepeso, 3% de bajo peso y 7% presentan problemas de crecimiento. También se muestra que el 54% de los niños de 5 años de edad se quedan al cuidado de otro niño de 10 años o menos. El estudio también indicó que el 64% de los niños dominicanos sufre de disciplinas violentas y que el grupo de edad que más castigo de cualquier tipo de violencia recibe es de 3 a 4 años, cuyo índice ronda los 70 porcentuales. El informe en cuestión señala que entre los 2 y los 17 años de edad, la población de menores dominicanos recibe agresión psicológica de parte de sus padres o tutores en un 50%. La parte educacional también fue abordada por el estudio, el cual indica que 48% de los niños entre 3 y 4 años asistieron a algún programa de atención a la primera infancia disponible. Sin embargo, 71% de las mujeres encuestadas entre 20 y 23 años de edad culminaron la secundaria. El levantamiento abarcó todo el territorio nacional en una muestra probabilística de 31,448 hogares entrevistados, con un total de 5 cuestionarios enfocados en la mujer, la niñez y la educación. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la encuesta ofrece datos relevantes para orientar el diseño de políticas públicas que eviten que los déficits detectados comprometan su desarrollo futuro. Son datos que ponen frente a nuestros ojos una realidad que debe ser atendida sin demora. La sexta ronda de En Hogar MIG 2019 en República Dominicana recopila información relevante de manera estandarizada e internacionalmente comparable en materia de niñez, adolescencia y mujeres a fin de monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de ESE. El equipo técnico de EONE y UNICEF presentó la ficha técnica y los principales datos demográficos de hogares y muestras, además de la información más relevante en tema mujeres y niñez. Como se puede ver, se hace urgente que el gobierno asuma su responsabilidad para enfrentar un mal que está ahí y que afecta a los niños, a las adolescentes, que son una bomba de tiempo que va a perjudicar más a la República Dominicana por falta de educación, por falta de interés y por falta del Estado resolver un problema mayúsculo. Y tanto UNICEF como la ONE nos han puesto de frente a la opinión pública para que se le preste atención lo más rápidamente posible. Una tarea para la señora Arbaje, que ha tomado el toro por los cuernos y que, como verdadera ayudante de su esposo, el presidente de la República, tiene una tarea difícil aquí, al igual que cuidar animales y ancianos que también han sido abandonados en la República Dominicana. Gracias, gracias por acompañarnos. Adiós con todos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en tvnctv.com. Cada día, llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.